Mientras tanto en el canal de Clau... ¡No puede ser! ¿Qué sucede a uno, Claudio? Está bien. Es que mañana es Navidad y... ¿Y? No compré ningún regalo. Claudio, ¿sabes qué día es hoy? Ni idea. ¿Qué día es hoy? Es Nochebuena. ¿Y eso? Significa que hoy pasarás todo el día con tu familia. Nochebuena.